Taca Plaza, va Ceballos, toca para Renzo, Renzo tira para Dible, muy largo, muy largo, trapa sin problemas Kevin Dawson, va saliendo con Trindade, Trindade va jugando para Cepelini, Cepelini no puede ir hacia adelante y jugar con Torres porque sale a buscarlo Ceballos, lo obliga a retroceder con Ramos, Ramos levanta una pelota sobre la última zona de plaza, le buscaban otra vez a Cepelini, marcó y hubo calleros, le cae a Torres, Torres va jugando sobre el vértice de área para Cepelini, Cepelini tira, rebota a Leonay, va a correr otra vez Leonay contra Cepelini, aguanta Cepelini y lo va a obligar a prácticamente apretarlo contra la raya, toca el balón afuera el brasileño, es un lateral que hace rápido, Peñarol, balón para Trindade, Trindade atrás para Garry Cajelmacher, este más atrás para Giovanni González, Giovanni González empieza por la derecha a incursionar, viene de la punta al medio, toca para Gargano, abierto Canovio, va a ir para Agustín, domina Canovio en el área del Canario, va a centro para el Canario, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! La Peñarol al Canario, Álvarez Martínez, implacable, implacable, notable, espectacular, sentido de ubicación, vino el centro de Canovio, la pelota impulsada sobre el área, se metió por detrás del central, cabeció abajo contra el palo, y Peñarol hace notar la supremacía que tiene en cuanto a hombres en cancha, el Canario Martínez, que marcó prácticamente en el debut de primera, acá en el Brandi, vuelve a decir presente, para que Peñarol de arriba de cabeza, gane 1 a 0, 37 del primer tiempo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Estupendo centro, el segundo palo de Canovio, notable, cabezazo de Álvarez Martínez, hacia abajo sobre el parante derecho, sin que pudiera reaccionar adecuadamente el arquero Mele, Peñarol en ventaja, en su segunda llegada, se pone adelante en el marcador. Cosas de goleador, había tenido poca participación el Canario Álvarez Martínez, pero una pelota puesta para Canovio, un centro bien ejecutado del número 16, desde el lado derecho, lo aprovechó el Canario Martínez, que con golpes de cabeza, batió a Mele, y Peñarol, como dijo el Toto, en la segunda llegada, se pone por delante en el marcador, está ganando 1 a 0 aquí en el Brandi. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Ahí está jugando el Mota, el Mota Gargano atrás para Trindade, Trindade se para como número 5, combina con Garika Gelmajer, este para Ramos, Ramos otra vez para Trindade, Trindade nuevamente para Ramos, que por izquierda empieza a atacar, va tirando para el Canario, el Canario entre dos quiere girar, no le permite el paso a Leonay, le gana a Leonay, tranca a Leonay, gana a Leonay, manda largo, una pelota para Dible, Dible contra Paco Rodríguez, a ver si le puede arrancar, siempre con la pelota, el número 11, mandó para Leonay, corrido a Leonay por arriba, Rensol. Gol, 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 gol. A la plaza, Rensol Aper, en su vuelta el pato blanco, tuvo que empujarla, había perdido una situación inmejorable en el segundo tiempo, toda debible, él sacó lejos a Paco Rodríguez, él lo buscó, él tiró por arriba, una buena asistencia para Lionel que llegó también antes que Dawson, la jugó por arriba del arquero y del otro lado, con toque corto, y a los 13 minutos, empata Plaza con 10, Renzo López con arco libre, está en 1-1. Otro pulazo de fútbol por galaxia, Isla 105.9 Este empate para Plaza, y se le dio nomás a Renzo López el pase de Dible hacia Sousa, este que la jugó por encima del arquero Dawson, y ganó la coreada en su carrera por el sector derecho, Renzo López a Ramos para tocar la pelota y meterla en el arco, a ver si puede aguantar este resultado, que es enorme. Para el equipo de Plaza. Señores, una muy buena jugada de Nicolás Dible, originándola por la izquierda, lo sacó lejos a Paco Rodríguez, le enganchó para irse por afuera, giró, la mandó por adentro, y después metió una pelota agarada para el Dau Sousa, ganó la espalda de los zagueros, jugó por encima de Dawson, y con arco desguarrecido apareció Renzo López, para poner el empate, segunda llegada de Plaza, con uno menos el Pata Blanca, igual el partido aquí en Colonia. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9, con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antil, avanzamos juntos. No, hay que querer volver. Centro que viene de Camargo, saca la pelota a Peñarol, queda en la media luna, baja Bible, para el conjunto Pata Blanca, lo persigue Canovio, tocaron para Camargo, Camargo con un nuevo envío, balón al segundo palo, saca Gagelmacher, para mí había falta clara de Urano y Ruiz Díaz, deja seguir el árbitro porque por la izquierda, la va tomando Giovanni González, saliendo el número 20, viene a buscarla Chepelini, recibe el 8, se va a meter en el anillo principal de la cancha todavía en Campo Ruinedo, ahí está Chepelini, solo Gargano, va a ir para el Mota, recibe Gargano, Gargano tiró para Canovio, Canovio pico habilitado, corre Canovio, está el segundo, pica Canovio, al medio, Canario, goles, 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 sigue gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Latañaron Álvaro Martínez, otra vez, asistencia de Canovio, que picó al límite, ya veremos qué dice el VAR, pero en principio Canovio fue para recibir de Gargano, llegó hasta el fondo y cuando tenía varias opciones, decidió hacer el centro corto de la muerte hacia atrás para que el Canario, con arco libre, definiera los hombres de plaza, los zagueros se tiraron para sacarla, no pudieron, y Álvaro Martínez, en un estadio que le sienta muy bien, mete doblete y le vuelve a la ruida a Peñarón en el momento más complicado de la tarde, a los veinticinco, Peñarón dos, claza uno, el Canario de nuevo. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la ciento cinco punto nueve. Los mismos protagonistas del primer gol, Canovio que pica desde el medio hacia afuera, coloca el pase hacia el sector central y le empuja el Canario, que es un notable definidor, Peñarón se pone dos a uno en un partido que se le había complicado. La verdad, una muy buena jugada de Peñarón otra vez, la pelota para Canovio, protagonista, picó por la derecha, me deja enorme duda de la posición de Canovio, el centro del medio, y otra vez el Canario de Álvarez Martínez, que está con los ojitos bien abiertos, mandó la pelota al fondo del arco. Pepa en el marcador, el equipo obrero, veremos que dice el VAR, pero para mí va a haber chequeo, veremos. Por ahora, el partido está dos a uno. ¡Gracias!